Callejero, B&B, Boricua Records Tú dime lo que quieras, pero si llegas a mí, lo hacemos a mi manera Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Dime si tú estás suelta, yo me pongo suelto Sabes que pa' tu cuerpo mami te estoy dispuesto Quiero darte calor, quiero darte calor Tu cuerpo me motiva, me fascina No me voy a hacerlo, dale arriba Si tienes situación, no me digas que no Que tú sabes quién yo soy Me vamos a hacerlo en un canto Que ya en la cama nos está llamando Yo quiero que ya te voy a hacerte daño Hacerte travesura, la noche está oscura Dale con tibura, callejero, debo a darme la sabura Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Tú sabes quién soy Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Tú sabes quién soy Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Tú sabes quién soy Me dices si estás suelta y te doy nadie como yo Que te haga el amor sin preocupación Tú sabes quién soy Rock City, Rock City, Rock City Oso, que es la que hay cabrón Dímelo ya, 500 for life papi Disculpe, estamos activos papi Ya tú sabes cabrón